Un día quieres salir de la ecuación y otro resolver. También se puede mostrar dedicación a la cara. En buenos tiempos vas a echarme de menos, vas a echarme de menos. Y ahora hacemos tantas cosas que antes por temor irracional Dejamos de lado otra forma de castigo contra el componente emocional Nos une de nuevo Anclarse al fondo y amar necesidad a casi todo Morder la mano de quien nos va a salvar Menos aires, más empeño y vas a echarme de menos Vas a echarme de menos Y ahora hacemos tantas cosas que antes por temor irracional Dejamos de lado otra forma de castigo contra el componente emocional Nos une de nuevo Y ahora hacemos tantas cosas que antes por temor irracional Dejamos de lado Dejamos de lado otra forma de castigo contra el componente emocional Nos une de nuevo Dejamos de lado otra forma de castigo contra el componente emocional Y ahora hacemos tantas cosas que antes por temor irracional Gracias por ver el video.